Me causas debilidad Son tus ojos, tus labios dentro tienen fuego Es tu intensidad No quieres ser normal Cada noche se desvanece, se fuga el cielo Sobrenatural ¿Cuántos amores se han ido? ¿Cuántos amores vendrán? Esto que siento contigo Podría ser algo especial Ven a comprobar si esto es cierto Con un beso te despierto A la ilusión Me causas debilidad Tú tan sensual, tan especial Aprovecha que también me desvanezco Me causas debilidad Me causas debilidad Son tus ojos, tus labios me alejan del miedo Y me acercan No quiero ser normal Cada noche se desvanece, se pierde el tiempo Sobrenatural Sobrenatural ¿Cuántos amores se han ido? ¿Cuántos amores vendrán? Esto que siento contigo Podría ser algo especial Ven a comprobar si esto es cierto Con un beso te despierto A la ilusión A la ilusión Me causas debilidad Tú tan sensual, tan especial Aprovecha que también me desvanezco Me causas debilidad Ven a comprobar si esto es cierto Con un beso te despierto A la ilusión Me causas debilidad Tú tan sensual, tan especial Aprovecha que también me desvanezco Me causas debilidad Quiero ver qué pasa por tu visión Javiera, así Gracias